Hoy me ganaba de guantar por la esquina, hoy me ganaba de guantar por la esquina, me viste la busadora, por la suave esquina, me viste la busadora, por la suave esquina. ¡Ahí peor! Ahora dije que quiero volar contigo Ahora dije que quiero volar contigo Estás a ser divertido, caro, yo ya tengo otro marido Estás a ser divertido, caro, yo ya tengo otro marido Yo no lo he abusado, yo no lo he abusado Ya no lo he abusado, yo no lo he abusado Tú me dejaste, tú no me querías Y yo sufriendo que no te quería Y yo sufriendo que no te quería Yo te dejé, yo no me quería Yo te dejé, yo no te quería Porque no me dabas ni para la comida Porque no me dabas ni para la comida Gracias a Dios que me viera de mí Hoy en día me pide esta cocina Y nunca me sanaba mi alesía Ya no lo he abusado, ya no estoy Ya no, ya no estoy Ya no, ya no estoy Ya no estoy Ya no estoy Yo siempre la abuso ¡Un aplauso, linda pestaoos!